¡Suscríbete! 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 mi destino, y lo que me depara, y de encirme mis pasos, porque ya no soy débil, y seguirá avanzando, el mundo entre gritos, nada, me arrebaja la voluntad, ya. De la luz que nos prepara, y nos ilumina, solo así podrás vencer, aunque el dolor golpeé, siempre este sueño defenderé. Dame el poder, que ya se falta, enciende mi amor, hasta explotar mi valor, porque en la ciudad lo clare, ser un héroe. Lágrimas que checaré, de tu chiste cara, y hacia el cielo gritaré, creando un gran eco, sé que sea la realidad, el sueño que da la luz, y de soja la entidad. Lágrimas que checaré, de tu chiste cara, y hacia el cielo gritaré, creando un gran eco, sé que sea la realidad, la luz de esperanza es lo que traerá. Lágrimas que Gracias por ver el video.